¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar donde he comprado las skins para hacerlos con tres Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay Y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página Por eso no tenéis que preocuparos Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender Os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar Os dejo el enlace en la descripción ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana ¡Vamos al lío! Vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad Primero con un disparo de locura En Nukech ya lo hemos visto más de una vez Pero no deja de sorprender Como veis estaba aquí tranquilamente plantando la bomba Y de repente recibes un Nose con Wildman ¿De dónde? Pues del infierno Que es donde estaba el CT Seguimos chicos y chicas Ahora vamos a ver un Ace con la Nekev Esto es muy extraño de ver Vemos que van a rusiar B Tienen todos pistolas Y ya sabéis cómo acaba esto La magia de la Nekev Que el spray va completamente recto Yo la verdad que pienso muchas veces Que es un arma que se podría utilizar más de lo que realmente la vemos No sé qué opinaréis vosotros Bueno, mientras tanto vamos a ver a Stewie Haciéndose un 4K en este caso Contra Mad Lion Smoke Criminal Como sabéis Este jugador es Bueno, pues sí Smoke Criminal Él en los humos se siente como en casa Chicos y chicas Fijaros en la cara que tiene Diciendo Bueno, acabo de sacarme el rabo Siguiente clip ¿Quién es simple? Bueno, vamos a ver a qué hace referencia aquí Ese jugador ¡Ah! El Wildman de Nuke Chicos y chicas Este Wildman es una auténtica maravilla Y como veis el CT Que oyó la primera bala Pero la segunda se la comió enterita Un gran jump shot Vamos a ver Qué es lo que hace aquí el compañero ¡Uh! Aplausos, eh Muy clip Muy bonito Muy vistoso Muy elegante De hecho, vamos a verlo de nuevo Me ha encantado Muy, muy buen clip Siguiente Vamos a ver Oh, el 1 para 5 Que se hizo el jugador Del InVision G2 contra las cuerdas, eh El final de G2 No me está gustando nada Espero que no hagan orillada Los jugadores de G2 En el Major Y puedan clasificarse Al menos para octavos Del final Y esto fue también muy doloroso 0,05 Con la cuchillada Como veis ahí Los jugadores de G2 Estaban ya desesperaditos De hecho, perdieron ese mapa Vale, eh Simple cole una estrategia Y Smooch ya no le hace caso Bueno, sorpréndeme, ¿no? Sorpréndeme Vale Le dice a Simple que cole Vale, Simple está coleando Está pidiendo muchos smoke ¡Smoch ya se la pela! Dice de rusiar rampa Se ríen Y Simple sigue coleando, eh Él en su cabeza Coleando, coleando, coleando De hecho, no me extrañaría Que fuera el jugador verde Del radar Y bueno ¡Ojo! Bueno, y Smooch ya vacilándole Diciendo que su estrategia Es una locura Por cierto Es un nuevo fichaje De Fnatic Ahora vamos a ver Una jugada Con la Nova Un arma muy rara De ver las cosas como son De hecho, como veis No mata absolutamente a nadie Es a dar primero ¡Oh! Y se hace A dos ¿What? Eso sí que no me lo esperaba Las cosas han dichas Bueno, vamos a ver A Stewie de nuevo Protagonista del día de hoy, eh Esta semana Si queréis jugar Hasta la Blast Por cierto, como siempre Dicenme en los comentarios Por favor Las jugadas más inteligentes Como siempre Si veo que hay muchísimo apoyo Os lo traeré Y bueno, aquí Estoy jugando muy bien Con el camión Y haciéndose Esa E4K Brutal Último clip Antes de pasar A una segunda sección El tiro Con más suerte De toda mi vida Estamos en el nuevo mapa ¿No? En el mapa de los rehenes Se hace aquí al primero Vale Se hace a dos Que yo sepa Solo he visto uno No sé si va a haber Una cámara De a quien ha matado Tiene un tejado Al que estaba En el edificio De enfrente De hecho, fijaros Lo vamos a volver a ver ¿Veis que hay un edificio Enfrente? Pues es ese El de a tomar por culo Bueno Maravilloso el control Como sabéis Tactical Shooter En fin Chicos y chicas Vamos A por la segunda sección Hora de reinos Hora de pasar un buen rato Pero para rato Que pasó mal Elitz Bloqueándose con la puerta Ese clip Ya le vi Chicos y chicas Fijaros que situación El pie Elitz No tendría que haber estado Ahí Se le bloqueó la puerta Mala suerte La del jugador De Liquid El smoke Me ha salvado La vida Ojo Estos clips Me encantan verlos Porque Imaginaros Lo que tiene que pasar Para que se coordine El universo Y como acabáis De ver El smoke Ha parado Una bala De AVP Muy Muy Buen humo Que te ha salvado La vida Ahora vamos a ver Un smoke Para Pete Dice el compañero Parece ser que los Humos son los protagonistas Uy Y se carga la gas Y no Bueno te mereces la muerte Compañero Ojalá Hayas perdido Esa partida Ok Then Vamos a ver que le pasa Al parecer alguien está tilteado Bueno A ver Yo también estaría tilteado De hecho vamos a verlo Como de repente aparece Pum El terrorista De la nada Bueno un error del servidor Supongo Y el último clip Antes de acabar el vídeo de hoy El peligro de dropear granadas Mientras estás en un timeout Ay esto lo vi en Twitter Fijaros en el humo chicos y chicas Abajo a la izquierda Todos están viendo Como el humo gira 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 Y adivinar Que es lo que va a pasar Pues que no lo van a poder coger Pero bueno El equipo Pues no sé si era el de Astralis O el de Vitality Pero que habrá aprendido Que en el Major No pueden hacer Esas cosas En fin chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao